La cara, la cara, la cara La cara, la cara, la cara La cara, la cara, la cara La cara, la cara, la cara, la cara La grúa se agarra, guaja, guaja. La grúa se agarra, guaja, 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 guaja. La grúa se agarra, guaja, guaja. La grúa se agarra, guaja, guaja, guaja. La playa es blanca, quiero volver, porque no tengo nada de probar.